En el video de hoy vamos a hacer un timbre automatizado que es capaz de mantenernos la hora actualizada por al menos cuatro años, gracias a que tenemos un RTC con una batería, y vamos a poder seleccionar entre tres diferentes horarios. Es decir, los tres horarios inician a las 7 de la mañana clase, terminan a las 12 del día, pero si vemos el segundo horario nos da 30 minutos para hacer formación y le recorta cinco minutos a cada una de las clases para salir a las 12 en punto. El tercer horario da para una reunión más larga, por ejemplo de hora y media, de 7 a 8 y media, en el que se pueden hacer comisadas de banderas, actos culturales, juegos deportivos, y lo que se hace es mantener las mismas clases pero de 30 minutos. En Colombia hay una particularidad y es que las clases son de 45 minutos normalmente. Este reloj automatizado no solamente sirve para el timbre de un colegio, puede ser utilizado en la industria para activar algún proceso, es muy utilizado en cultivos para automatizar riegos a horas exactas. Lo hemos también implementado, por ejemplo para la alimentación de caballos, que durante el día se les da cada cierta hora exacta. Vamos con el proyecto. Hemos ya hecho una serie de vídeos donde aprendemos a manejar el reloj de tiempo real. Sería bueno que los vean, se lo dejamos por aquí en la esquina superior derecha en información. Voy a explicarle primero las conexiones, ya las vimos pero las vamos a repasar. En el display 2x16 vamos a encontrar la fecha, la hora actual, qué día es, porque necesitamos saber si el fin de semana para que suene o no suene. Y qué horario tenemos activado. En este caso tendríamos activado el horario 1, que es el horario de clases normal. Si movemos este microinterruptor, subimos el primero pero bajamos el segundo, nos damos cuenta que nos activa el horario 2. Ahí tendríamos el horario 2. Podemos activar también el horario 3 con el microinterruptor. Este último, el cuarto, nos dice si vamos a utilizar el horario solo entre semana o también los fines de semana. Si yo bajo el último interruptor, el 4, nos damos cuenta que nos aparece una F mayúscula. Quiere decir que vamos a tener activado no solamente entre semana, sino los fines de semana también. O podemos apagarlo y dejarlo solo entre semana. Aquí no estaría ningún activo para la época de vacaciones, por ejemplo. No estaría funcionando nada. Vamos a dejar activado entre semana el horario 1, que es el normal de clases. El dibujo no se alcanza a ver muy bien, pero el display está conectado pin a pin a través del protoboard a la interfaz I2C LCD. Esa interfaz, ya vimos también en unos videos de cómo funciona. ¿Cómo se conecta la interfaz? El de la parte inferior, el azul, está conectado a negativo. El que le sigue, el rojo, va conectado a positivo. Sigue el de señal de datos, el de color gris. Este va conectado al puerto análogo 4. Aquí lo podemos ver, puerto análogo 4. Y el análogo 5 va conectado al SCL, señal de reloj. Del Arduino sacamos la señal de 5 voltios, que debemos conectar al protoboard. Lo mismo que el negativo, que vamos a conectar al protoboard. Y recuerden siempre conectar ambos lados del protoboard. Aquí lo estoy marcando con estos de la derecha, en los que llevo positivo con el rojo y negativo con el azul, al otro lado del protoboard. El reloj de tiempo real va conectado. El de toda la derecha, que es el azul, que es el de tierra, va conectado a tierra, el protoboard. El blanco va conectado a positivo, el protoboard. El de color naranja, que es el de señal de datos, va conectado al Arduino, al penúltimo, que es señal de datos. Por acá por el frente no se alcanza a ver, pero por detrás está nombrado. Y el verde, que es señal de reloj, va conectado al SCL o señal de reloj, del reloj de tiempo real. El módulo relé debe ser uno de 5 voltios. Este que aparece en el dibujo dice que es de 24, está mal, es uno de 5 voltios. Como este que tenemos acá. Rojo conexión a 5 voltios al protoboard. Azul conexión de GND. Aquí hay un punto de GND también. Lo pueden conectar acá al Arduino o al protoboard. Y por el de color gris nos viene la activación al pin 7 digital del Arduino. Ahí es donde nos va a mandar la activación. al relé. Del relé nos conectamos del punto central, que es el común, y el de normalmente abierto. Y esa conexión es la que va a ir a nuestro timbre. En este caso yo estoy utilizando un bombillo, porque tenía locos aquí toda la oficina con un timbre de colegio. Suena muy duro. Esta es una lámpara de 110 voltios. Es decir, que si activa esto, activa el bombillo. Créamelo. Normalmente el timbre en su colegio va a estar así. Una conexión a 110 voltios o 220 voltios. Ya sea de esta forma o a través de una toma. Y va la conexión al timbre. Esa conexión al timbre está interrumpida por un pulsador, donde normalmente el celador, el estudiante o una secretaria, lo oprime para que funcione. ¿A dónde tenemos que llegar nosotros con el relé? Nos conectamos a ambos extremos del timbre. Esto con el fin de que tengamos las dos opciones. O seguimos haciendo de modo manual, activándolo acá, o se hace de forma automatizada a través del relé. Si yo quiero activar un riego o el dispensador de comida para los animales, pues este sería el motor o sería la bomba de riego, para que quede con las dos opciones, manual o automatizada a través del relé. Por último, veamos las conexiones del microinterruptor. El que nos dice si vamos a tener el horario 1, el 2 o el 3. O podemos tener incluso mezcla de dos horarios. Si yo tengo un horario por la mañana, pero por la tarde quiero activar un tercer horario para clases extraclase. Yo puedo tener horario 1 y 3 activados. 1 y 3 entre semana. Coloco resistencias de 10K que van conectadas a positivo. Están aquí detrás de los cables. No se alcanza a ver muy bien, pero quedan conectadas a positivo. De esos puntos salen los cables a los pines análogos A0, A1, A2 y A3. En este caso son los cables naranja, amarillo, azul, azul, y nuevamente naranja. Están acá, aunque no se vea muy bien. Naranja, amarillo, azul, naranja. Va el microinterruptor y la parte inferior de los interruptores van conectados a tierra. Es decir que cuando están desactivados, como en este caso el 1, normalmente está pasando los 5 voltios. Vamos por el primero. Van los 5 voltios, van pasando por el cable y llegan a A0. Tendríamos activado esa función que es el horario 1. Pero si yo lo conecto, o sea lo subo, como ocurre en este momento, al yo subirlo, lo que hago es poner tierra. Es decir, que A0 ya no va a estar viendo los 5 voltios, sino va a estar viendo esta tierra que le entregamos desde acá. Sube y es la que va a ver. Lo mismo ocurre con los 4 interruptores. Para descargar el plano y el programa, nos vamos a la página oficial del Profe García. La página de descarga del Profe García está en la descripción de este video. Es www.elprofegarcia.com. Se viene aquí a la zona de descargas. Está demoradísima. Dura más o menos entre 15 y 20 segundos para abrir. No la he querido cerrar porque hay muchos programas para descargar. Si se dan cuenta todos los proyectos que he hecho y que he compartido, los programas están acá. Así que ténganle paciencia. Dura más o menos entre 15 y 20 segundos para abrir. Pero prefiero que sea lenta a que ustedes no puedan descargar los programas que he hecho. Están incluidos ahí los de la CNC, por ejemplo. Aquí dice reloj de tiempo real RTC. Todos estos programas son gratis, son un obsequio del Profe García. Pero si están interesados en ayudarme, pueden invitarme a un café a través de PayPal o pueden volverse un patrocinador oficial a través de Patreon. No saben cuánto me ayuda eso para seguir trabajando. O lo pueden hacer desde acá para ayudarme en esta labor educativa. Como se han dado cuenta, al final de los videos coloco los créditos de las personas que me están ayudando. Aquí está el plano, el timbre del colegio. Le dan clic ahí. Les va a aparecer el plano. No necesitan suscribirse a Dropbox. Sencillamente lo comparten o lo descargan para que se puedan guiar mejor. Y aquí está el programa del timbre del colegio. Le dan clic ahí. Les va a mostrar todo el programa. Lo deben copiar todo completo hasta el final. Le dan copiar. Se van para Arduino. Están al principio el autor. Es el Profe García. Se lo diseñé para la tienda de dinastía tecnológica que me pidió que lo hiciera. Están las conexiones nuevamente. Por si tienen dudas cómo se conecta el I2C, cómo se conecta el RTC o cómo se conecta el Relay. Y aquí hay una nota muy importante. Esto es obligatorio, si no, no les va a funcionar. Usted debe cargar este programa dos veces. Es decir, primero lo carga con una línea que está más abajo, que lo que hace es absorber la fecha y la hora. Y luego lo carga sin esa línea. Voy a adelantarme para ver la línea de instrucción. Porque si no, no les va a funcionar muy bien. Aquí la podemos ver después del Voicer App, como la cuarta línea. En este momento la línea está desactivada. Está como un comentario. Entonces la primera vez le quitamos el comentario y le mandamos cargar el programa así. Con eso toma la hora del computador. Queda sincronizado con el computador. Y la segunda vez la volvemos a enviar, pero la colocamos como un comentario. Para que cargue solamente una hora y cada vez que se resetee el Arduino por alguna razón, no vaya a estar intentando buscar un computador para actualizar la hora. Analicemos muy rápido el programa. La mayoría de estos ya lo hemos visto en los videos anteriores. Incluimos algunas librerías para manejo del I2C del cristal, la librería del RTC. Activamos el cristal líquido, que es un 2x16. Activamos el I2C para manejar el cristal de 2x16. Activamos el RTC y definimos algunas constantes y variables. A este pin es el que vamos a conectar el timbre, al pin 7. Estas variables nos manejan los segundos, minutos, las horas. Este es el tiempo que dura sonando el timbre. Esto es en milisegundos, es decir que aquí cinco mil milisegundos equivalen a cinco segundos. Por ejemplo, si quiero que dure siete segundos sonando. O si quiero que dure menos tiempo. Cinco o seis segundos está bien. O dependiendo del proceso que estén haciendo. Si están moviendo un motor que da el paso a la comida del ganado de los caballos, deben calcular cuánto tiempo deben hacer girar el motor para la cantidad de comida que les va a dar. Luego vamos con la definición del horario 1. Este es el horario que está incluido inicialmente. Entonces se coloca que el primer timbre sea a las siete horas, cero minutos, cero segundos. El segundo timbre sea a las siete y cuarenta y cinco. Siete, cuarenta y cinco minutos, cero segundos. El tercero a las ocho y treinta. Ocho, treinta, cero segundos. No vayan a colocar cero ocho o cero siete. Coloquen el número que es. Y así seguimos con todo el horario, en este caso hasta las doce del día. Y los que no vayamos a usar, debemos colocarlo en noventa y nueve. Porque si dejamos todo en cero, se va a activar a las doce de la noche y vamos a despertar a los celadores. Hay que dejarlos dormir. Si vamos a hacer timbres en las horas de la tarde, por ejemplo a la una de la tarde. Ahí se utiliza hora militar. Así que se colocaría trece. Esto sería un timbre a la una de la tarde. A las dos y treinta de la tarde serían las catorce. Treinta minutos, cero segundos. Luego programamos el horario dos, si queremos dejar uno programado. Recuerden que no se activa sino con los microswitch. Y el segundo horario arranca también a las siete de la mañana. Se hace la formación en el colegio y a las siete y treinta arrancaría la primera clase. Siete y treinta. Que para este caso sería matemáticas y va hasta las ocho y diez. Ocho y diez. Lo mismo hacemos para el tercer horario. En el boister app activamos que el timbre va a estar en el pin siete, como lo definimos arriba en esa variable. Inicializamos las librerías que vamos a utilizar. Esta es la línea más importante. Vuelvo y lo repito, la primera vez se carga con esta línea, la segunda vez se carga sin esta línea. Activamos el serial al 9600, el puerto serial. ¿Por qué? Cuando usted vaya a hacer mantenimiento, viene aquí a la parte derecha del monitor serial y va a poder observar que está activado entre semana, que es el día viernes, y que está activado el horario tres. ¿Cuál es la fecha y la hora? Lo puede observar conectado al computador. Por ejemplo, muevo el interruptor para activar el horario uno también. Ahí lo activé. Nos damos cuenta que nos dice que está activo el horario uno y el horario tres. Y va a sonar solo entre semana. Lo voy a activar para que funcione también el fin de semana. Si bien ahí cambió la F, entonces fin de semana, hoy es un viernes, está activado el horario uno y el horario tres. Fecha y hora. Vamos a normalizarlo y dejarlo solo para el horario uno. Y aquí lo que definimos es que a 9600 vamos a poder observar eso. Así que hay que configurarlo aquí en 9600 Vaudios. Inicializamos el LCD. Limpiamos la pantalla. Leemos la hora del RTC. Leemos los análogos 0, 1, 2 o 3 para ver qué horario vamos a utilizar o si vamos a trabajar fines de semana también. Enviamos la hora por el puerto serial. Enviamos la hora al LCD. El contacto 4 que es el que nos dice que vamos a trabajar entre semana. Utilizamos esta instrucción para desplegarlo en la pantalla del LCD y para imprimirlo por el serial. Y si no es así, quiere decir que vamos a trabajar el fin de semana. A partir de aquí iniciamos con funciones. Obligatorio ver el video anterior de esta serie de videos. Si no, no van a entender ese programa. Aquí estamos llamando una función que me devuelve un resultado. Y la función se llama día de semana. Ese día de semana fue un programa que hicimos para determinar qué día de semana era, dependiendo de la fecha, de cualquier fecha. Y este me sirve para determinar si es el día 6 o el día 0. Día 6 es el sábado y día 0 el domingo. De esta forma es que logramos descartar que el timbre suene o no los fines de semana. Esta función, como la vimos en el video pasado, voy a ir a la parte inferior, está en la parte inferior. Aquí la logramos ver, que es la que calcula el día de fin de semana. Y esta es la que está aquí hacia abajo. Esto ya lo vimos en un video. Este condicional me revisa si el contacto del microinterruptor está activado para el horario 1, o para el horario 2, o para el horario 3. Y dependiendo de eso llama la función. Esta también es una función que me revisa todo el condicional para activar el relé. Vamos a verlo rápidamente. Entonces la función horario 1. Recuerden que está después del void loop por allá al final. Aquí está la función del horario 1. Lo que hacemos es desplegar por el LCD y por el puerto serial de que está activado. Y ejecutamos el condicional. Comparamos cada una de las horas programadas en horas, minutos y segundos. Y si eso es verdad, llamamos a otra función que se llama activar timbre. De esta forma revisamos las 16 programaciones que hicimos al inicio. Donde definimos los horarios. Activar timbre. ¿Y qué hace la función activar timbre? Creo que es la primera función aquí después de terminar el void loop. Lo que hace es poner en alto la salida digital timbre. ¿Qué número es? La 7. Esa es la que me activa el relé. Me despliega que está activado el relé. Me dice que está timbre activo. ¿Y se demora cuánto tiempo? El tiempo que tenemos programado en la variable tiempo timbre. ¿De cuánto es? De 5000 milisegundos, es decir 5 segundos. Para este caso. Volvemos al void loop. Y finalmente lo que hacemos es apagar el timbre. Pues ya se activó durante 5 segundos en cualquiera de las funciones. Generamos un retardo de medio segundo para actualizar el display y el puerto serial. Y limpiamos la pantalla. Le quité la pila para que se resete. Esto no lo deben hacer. Así es como les va a llegar inicialmente. Sí, lo energizo para poderlo cargar. Nos damos cuenta que viene año 2000. Primero de Enero. Que es un domingo. Son las 0.00. Claro, no tiene actualizada la hora. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a mandarle la carga. Le digo subir. Enviar la carga. Ahí cargó. Y sigue con la misma hora que tenía originalmente de fábrica. Vuelve e inicia. No me va a funcionar porque tengo esta línea desactivada. Para que hable la hora del computador. Entonces le quito la marcación de que es un comentario. Los dos es slash. Y lo cargo. Ahí lo envío a cargar. Ahí nos damos cuenta que la cargó. Estamos a 15 de septiembre del 2017. Y nos da la hora actual. Nos calcula una vez muy bien que es un viernes. 12.53. Con el computador va a haber una diferencia aproximadamente de 4 segundos. Que es el tiempo que duró cargándolo. Esa es toda la diferencia que vamos a tener en tiempo. Si lo dejamos así, queda mal. Porque cada vez que yo reseteé el Arduino, él va a intentar leer la hora de un computador. Y si no tenemos un computador conectado, se nos van a generar conflictos. Así que es obligatorio que volvamos a mandar la carga. Ya sin esa línea, le podemos colocar dividido, dividido, para que quede como un comentario. Y lo volvemos a cargar. Nos damos cuenta que ahí se clarea. Y nos queda igual. Pero ya no va a estar cada vez que yo reseteé el Arduino. Como por ejemplo aquí lo di un reset. No va a estar intentando buscarla ahora. Ya podemos desconectar el computador y colocarle un conector externo. Y queda nuestro proyecto funcionando. Voy a mandarle una carga de prueba. Aquí está las 2.654. Voy a decirle que las 2.656 se active, para que ustedes vean que si logra encender el bombillo o el timbre en dado caso. Voy a programarlo en el horario 3. Así que lo coloco aquí. Entre semana, horario 3. Me voy al horario 3. Y le coloco que la última vez que timbre sea a las 2.56. 12 horas, 56 minutos. Le mando la carga. Ahí ya cargó. Se blanqueó. Y tenemos que esperar a que sea las 2.56. Mientras tanto, voy a conectar a los 110 el bombillo. Esto lo van a hacer con mucho cuidado. Y cuando vayan a hacer la modificación en su colegio, que sea la supervisión de alguien que tenga conocimiento. Ya con 110 la cosa se puede complicar. 57, 58, 59. Ahí vemos, durante 6 segundos, está activado el bombillo o un timbre o lo que queramos. Yo considero que es uno de los mejores proyectos que pueden dejar a esos colegios. Y no saben todos los usos que le hemos dado, sobre todo para la parte de alimentación de ganado y en cultivos. Apoyen los videos del profe García. Compartan este video que a otros amigos suyos les puede ser útil. Y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Le doy mis agradecimientos a todos los que hacen posible esta labor educativa, patrocinando mi canal. Conviértase en un patrocinador oficial donando a través de Patreon. También puede invitarme a un café a través de Paypal. O puede ayudarme a colocar subtítulos en español a estos videos. ¿Cómo puedo aportarme alguna de estas tres formas? Está en la descripción del video. Ahí las puede encontrar. Para ser un patrocinador oficial, para invitarme a un café o para ayudarme a subtitular los videos. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!